hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal dominican italia family blog mi nombre es paola y los invito a que se quede en este nuevo vídeo hoy mis amores amados voy a hacer un blog citó de un día en la piscina no sé lo que vaya a salir pero como mi esposo está de vacaciones el trabajo los niños también entonces no tenemos mucho que hacer y entonces vamos a ir a la piscina hemos ido últimamente mucho a la piscina hoy también vamos a ir voy a poner una cremita en la cara porque para que no se manche más de lo que está y nada espero que salga algo chévere en este blog ya ustedes estaban acompañando en este día con nosotros me voy a juntar este bloqueador que ahora acabo de ver que está así esas son cosas de mi hija pero bueno no pasa nada a ver si puedo sacarle un poco deben un segundo esperen y esperen a ver si vamos con ese 1 a ver ok bueno se ponen porque mi cara se mancha mucho no sé si notan acá mis labios ahí se mancha con el sol antes tenía mi nariz mancha cuando era más joven pero de un momento a otro no sé si porque como ya no era no sal cogía tanto sol porque ya cuando uno va creciendo ya no anden esas pero tenía mi nariz manchada a ver con eso creo que está bien a ver hasta en el pelo me puse y ahora estoy toda blanca pero es eso a ver no se lo mancha mucho la cara en el cuello ya me rosa mandó a la chichi y a la niña a buscarme porque ellos se fueron alante ya voy yo ahora a durar un ratete con ellos ahora voy yo y pero te resbalo mira vaya solo vamos a estar nosotros como me gusta ya voy ustedes no saben el calor que hace es como una ola de calor pero un calor fuera de lo normal como que tú te sientes mojado pero no tan mojado como un calor como no sé húmedo una cosa como asfixiante como que te asfixia pero bueno vamos a refrescarnos a refrescarnos un ratito en la piscina y olvidarnos del calor por un momento es que usa es que usa abre está cerrada estamos a esperar que me halla te asfixiante dai amore gracias al palacio de piscina Saluda. Hola. Saluda. Saluda. Que saludes. Acá. Ok, ya estoy acá en el Guero Resida. Ay, que riqueza de esto. Refré-se tanto beurre. Gracias. 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 ¡ böyleceada ya晴yl ventilación beurre. La que no le gusta venir a la piscina, ¿verdad? A ella casi no le gusta venir, ¿verdad? ¿Vienes? ¿Por qué tú vienes? Por obligación, porque te obligamos, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero venir a la piscina. ¿Por qué te obligamos a venir a la piscina? No, me lo dice a mi papá que venga. Ay, Jesús, el papá que le dice que venga, no es que ella no quiera. No, no. ¿Va a competir? Ok, ¿cuánto tiempo va a tomar en llegar? Aquí está yo. Ok, dale. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Catorce segundos! Sí. ¡Catorce! Ahora vas tú. Ahora vas tú. Vete tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Eh? ¿Quién me iba atrás? ¿El traje? Se le quiere caer el traje de baño. Ariadna, la cámara. Pues yo a ver cuánto me borró. Me fui. PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMP A las 12 me estaba muriendo 58 Y Ale, como que va muy rápido Quiero super a papi, o llegan que sea a los... Quiero superarme Me voy a dar un grupo ¡Aquí! ¡Aquí es calor! 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 ¡Ariana Pro llega! ¡Aquí es calor! 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 ¡Cállale! ¡Aquí es calor! ¡Ja! Y ya está. Completamente alón. Siamo tutti. Belén. Mi gusta arriesgarme. Este teléfono se cae. Y mi cari no me quedan en la casa. Ni con oraciones revive, si se cae en el agua, el teléfono se cae y ni con oraciones revive. Yo quiero que tú no quieras una foto así. ¿Qué tú quieres? Que la grabe haciendo eso. Mira pa. Y él también. Yo te grabé. Antony, ponte más abajo para que puedas salir mejor. ¿Qué crees? Porque cuando tú lo haces hondo, los pies se ven como vos. Ahí sí. Yo digo que me tienes una foto. Junto con tu amada, ahí va una foto. Ya está grabando, nada más tienes que dejarlo así y agarrarlo. ¡Ay se me cayó! ¡Ay! Voy. Espera, esperate mami que me voy a poner debajo de la... ¡Ay! Voy a salir así como de película. ¡Ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Jajaja! Ay, jajaja! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. y hay uno que solo vive por eso viene a eso la dura dos segundos en el agua y chulumpum a solear para ponerse tostadito como un camaroncito caliente? viañando ni se ha herado osea esta tibia pero no di que hay esto esta caliente a ver 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 ariana son de amores amores que matan pa 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 giran y giran los peces en el rio como que dice la cancion? mira como puede como es? mira como naban los peces en el rio que es el rio que haces que es ese rio que es el rio lubululuuu ¡lo! y en el rio ¡Ay mi madre! Me voy a secar el teléfono, secar el teléfono, corriendo, corriendo! Amistades, aquí seguimos. Con el caco he hecho un desastre. Mandamos a comprar chucherías, papitas chiquitas, refrescos. Porque no tenemos planes de salir, porque ya estamos batallando, mi esposo y yo, Darío, y yo dije, ¿quién va a cocinar? Él dice que él no, y yo digo que yo tampoco. Vamos a ver a quién le tocará hacer el almuerzo cuando salgamos. Por ahora, estamos todos en el cusineo, todo para nosotras. Qué raro que no hay nadie, porque siempre los fines de semana, siempre vienen personas, pero hoy no sé. Tal vez es más tarde. Pero ahora mismo nadie está acá. Nosotros vinimos, ¿qué hora es? No, no es que hora. Ay, ahora me muevo la mano. Dame la mano. Son las 2 de la tarde y no hay nadie. Qué raro, la gente no tiene eso. O andan para otro lado. Digo, ahora pusieron nuevas reglas también en la piscina, porque antes dejaban venir los niños solos. Y en la nueva administración de él, a residencial. Y pusieron que los niños solo pueden venir a la piscina si vienen con sus padres. ¿Qué más pusieron? Pusieron varias reglas. Así que quizás por eso no hay más niños aquí, porque también venían solos, como perros por su casa. Entonces hay que tener cuidado, ¿sabes? Si le pasa algo, después se puede traerle problemas a los... Bueno, a sus padres, obviamente, y a la gente que administra esto. Hola. Nosotros venimos siempre con los chicuelos, a acompañarlos, porque nos preocupa si pasa algo y eso. O viene Dario, vengo yo, venimos los dos. Pero mayormente vengo yo, porque como Dario siempre trabaja, pero ahora está de vacaciones. Hay que aprovecharlo, porque él casi nunca tiene vacaciones. O sea, ahora hay que aprovechar que está en la casa, ¿verdad? Miren allá atrás, ahí está ese papucho. No se ve mucho por la claridad. Y Ariana, que no nos da espacio. ¡Atapágame! Mira, mi mamá, me voy a comprar chucherías. Tapitas. Un refresco. Y yo no sé este vito, este que estaba atrás. Este. Este refresco. Este color. No sé cómo ni este traje. ¿Por qué? Porque la mami. Yo quiero. Ah. Ayúdame, baby. Trámoslo. Este está atrás en los puros. Sí, va. 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 Aquí estamos comiendo chuches. Creía que era ese que iba a elegir. ¿Dónde está? Yo vi legal. Uy, qué malo era eso. Que mi vaso está ahí. Qué malo era que mi vaso está ahí. Porra, que se acaba. Yo vi legal. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! Mariana, estoy tranquila. Hola, hola. ¡Suscríbete! 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 Ya nos comimos nuestra chunche Lo pusimos acá para... ahorita cuando nos vayamos Nos llevamos nuestra basura ¿Cierto? ¿Listo? Ahora merece. La gugutata. ¿Y crees tú no harás bebé? No quiero dormir. Ah. O duérmete, duérmete. Yo me seco en la sombra. Uy, ya no me voy a meter más. Y él se seca en el sol. Pero creo que lo vaya a molestar. Ahorita me echa y me dice, déjame tomar el sol. Y ya todavía no se quieren salir. Pero ya casi hay que ir, se a cocinar. A lavarnos el suelo. Y demás familiares. Pero con el calor que hace, este rato en la piscina, estas horas en la piscina estuvieron maravillosas. Ahora uno viene como a gusto a la piscina. Porque el calor que hace, te hace querer agua. Lo malo es el pelo. Que le tengo que lavar every day. No me lavo el pelo todo el día, me lo lavo cada dos días y así. Sí, pero si vengo a la piscina, cada vez que esté en la piscina, tengo que lavar mi pelo. Entonces, es estresante. Pero bueno, yo tampoco que venga a la piscina todos los días. No me voy a joder. Ok. Ay, qué rico salecito. Miren ese bomboncito. Ese papucho que yo me gasto. Oye, que yo soy tóxica por venir para donde ella. Dale, amor. Estoy pronunciada. No me puedo hacer con mi cabeza aquí. Espérate. Oh. Ahí va la despedida. Dos por uno tiene Darío. No lo dejan ser. Baby, si te amamos. Pero déjame broncear. Ok, pero yo nomás te estoy tapando abajo. Pero me están tapando la de. Ariana, ya deja. ¿Cómo que me dejé? No, ya. Día, añeve. Ay, no puedo ver. Mira, anda, vino Ariana también. Con nuestro amorcito allá. Ay, ay. Bua, bea. No. Ay, me está pisando el pelo, amor. Ay, ya ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya solo en casita disfrutamos mucho de la piscinita Estoy un poco tostadita Porque imagínense ustedes con todo ese sol que uno coge ahí Pero bueno, lo importante es que disfrutamos en familia Y la pasamos bien Toma, ¿quieres cebolla? Come cebolla Y yo le pregunto por qué tú quieres Y ya me diste este Este, este o este Aquí estoy ayudando a mi amorcito a cocinar voluntariamente ¿Verdad? Obligatoriamente Voluntaria Yo le dije a mi amor, mi amor, vamos a cocinar juntos Te lo juro que fue así Y él dije, no mi amor, yo le voy a cocinar y yo no Que juntos las cosas se hacen mejor ¿No dije así? Yo le dije, no me jodan Este, este, este o este Esa es una tía la más que se llama Ahora hay un problema Que donde yo, donde yo limpio el arroz Ayer Te dije, tiene que esperar ¿Cuánto? Una Ah, y la salsa va para allá Ah, sí, yo la tengo No, 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 no 60 ¿Lo se hace? ¿Do you? ¿Ya? La mejoría de la gente Yo la veo del planeta ¿Qué es lo que sale? ¿Ojo? ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí ya comimos, ya estamos todos llenitos, barriga llena y corazón contento, como dicen por ahí. Ay, perdón. Este... Dios mío, yo estoy morena, morena. Esta morena me doy el corazón. Oye... Amados, pero... Yo llegué a los 1,100 seguidores, felicítenme. Yo pensé que eso nunca iba a pasar. Lo pensé. Y sí. Y le voy a decir, gracias, ¿a qué llegué? A dos... A tres videos que hice. Uno de Cuba. Uno con mi esposo. Y... No, no. Dos de Cuba. Y a un video que hice con mi esposo. Me llegaron muchos seguidores, muchos seguidores, muchos seguidores. Y yo, ¿por qué hace un video con mi esposo? Amados, bueno, el punto es que... Felicítenme, felicítenme. Tengo 1,100 seguidores. Nunca pensé llegar ahí. Hay que seguir trabajando, subiendo videos, haciendo... Entreteniendo mucho para que más personas puedan llegar a mi canal. Y seamos más personitas en mi comunidad. Sé que quizás no tengo tanto que mostrarles. Pero algún día se los prometo. Se los prometo que les voy a mostrar mucho. Más de lo que puedo ahora. Se los prometo. Quiero agradecerles de corazón. De verdad. Gracias. Gracias. A esas personas que han llegado nuevas también. Que lo han hecho porque les ha gustado mi video. También en short que hago. Que hice algo de mi esposo. De los gatos que viven aquí. Que no son míos, pero yo lo alimento. Yo me dejo que duerman acá. Eh... ¿Qué más? Bueno. La cosa es que gracias, de verdad. Gracias. Nunca imaginé que yo podría llegar a tener mil seguidores. Y porque esto de YouTube es... Algo que si no eres constante. Y... Es algo que no es de un día a la noche que sucede también. Pero... También hay cosas que... Que te hacen desilusionar. Tienes momentos de bajón que... Después dicen, no, no voy a seguir subiendo videos. Porque qué les voy a mostrar. Que se van a aburrir. Igual. Y así. Así. Pero bueno, amados. Solamente... Gracias. Gracias. De verdad. Muchas gracias. A los que han llegado. A los que han estado. Porque hay muchas personas que están conmigo de hace tiempo. Lo que pasa es que yo he dejado de grabar muchas veces. Pero bueno. Creo que... Dios mediante esta vez. Voy a seguir constantemente. Y nada, amados. Voy a dejar este video así. Gracias por ver mi video. Y nada. Un fuerte abrazo. Me despido. Chao.